Igual que golondrinas en un cable enamoradas del teléfono Igual que en plena medianoche se conectan dos ciudades, tú y yo En vez de tantas cartas es mejor una llamada, es inútil, no me quedan ni monedas ni tarjetas Porque tú de mí te has olvidado, me has desconectado, como tu teléfono ocupado ¿Qué haces tú, tú, tú? Tú, 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 con tus manías has roto al cielo de mis alegrías ¡Qué frío amor! Tú, 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 siempre ocupado, soy tan solo en tu pijama, una raya enamorada y nada más ¿Por qué no escuchas quién te llama? Tú, 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 que me has dejado sola y tan desesperada La gente es antipánica, el mundo esquizofrénico Y costumbres tan agonizando, no es fácil verte en las manos Y mientras hoy es sábado, y mientras nuestro amor está perdido en el teléfono ¿Qué haces tú, 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 tú Eres tú, 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 siempre ocupado que te metes en la cama y te duermes corazón desconectado. Tú, 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 tú es demasiado bella, tal vez llegue de una estrella a nuestro. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte!